Vamos a ver A ti te dan una ecuación de segundo grado, ¿vale? Te dicen, pues, una función y es igual a una ecuación de segundo grado Dibújamela, ¿perdones? Que me la dibuje Y yo le digo, espérate Quieto Yo lo primero que tengo que hacer para dibujar esto es calcular la X del vértice ¿Y qué es el vértice? Pues el punto de la parábola Que es el máximo o el mínimo de la misma y que me sirve como eje de simetría para dibujar el resto de puntos Entonces Digo, espérate que me acuerdes La X del vértice es menos B partido de 2A, ¿no? Digo, sí, madame Digo, vale Pues entonces aquí identifico que es A, que es B y que es C Me voy a inventar una parábola que esté chula que dé numeritos guays para que no te... Tú sabes Que ustedes se os ponen fracciones y ya os cagáis con las patas abajo Es que es una cosa que... Tú sabes Las fracciones que se ven desde quinto primaria es una cosa que no... Que es muy difícil Qué miedo Las fracciones Pues te voy a poner esto Llegamos Terminamos una ingeniería pero todavía no sabemos trabajar con fracciones pero no importa No hace falta ¿Qué hago? Ah, sí Identificar A B y C A es 1 B es 2 y C es menos 8 ¿Vale? Entonces, en este caso la X del vértice es menos B menos 2 partido 2 por A 2 por 1 El vértice es menos 2 Esto lo podía hacer en la tabla pero para recordar calculo la Y del vértice que sustituí la X en la ecuación de la parábola Es decir, menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 8 que es 4 menos 4 menos 8 y que me da menos 8 Ahora para hacerlo de forma profesional se podía hacer en plan cutre pero nosotros vamos a hacerlo como los profesionales vamos a calcular los puntos de corte puntos de corte puntos de corte con el eje X puntos de corte con el eje X de una parábola fíjate que por ejemplo esta parábola sí corta pero puede haber una parábola como esta que no depende de los resultados de la ecuación de segundo grado El caso es que los puntos de corte con el eje X tienen como particularidad que la Y vale 0 entonces si Y vale 0 me queda una bonita preciosa ecuación de segundo grado que es B cuadrado menos 4 por 1 por menos 8 partido 2 menos 2 más menos raíz de 36 que es 6 partido 2 menos 2 más 6 4 partido 2 2 2 y menos 4 entonces los puntos de corte con el eje X son X2 y 0 y X menos 4 y 0 y luego hago los puntos de corte con el eje Y con el eje Y con el eje Y sí que siempre corta más para arriba más para abajo pero siempre corta y tiene como particularidad que X vale 0 entonces si X vale 0 sustituyo X por 0 y me da que la Y vale 0 al cuadrado por 0 menos 8 es el punto 0 menos 8 no puede ser aquí Argo está mal porque me da el vértice menos 8 y me da cuando X vale 0 que vale menos 8 entonces el vértice no es S claro puesto aquí menos 2 entre 2 menos 2 y tú te ha quedado te ha dicho vale eso quiere decir que no piensa tu copia y ya está y luego lo verá en tu casa pero luego en tu casa nunca lo ves y esa es la razón por la que no aprendes o por la que te cuesta que yo me equivoco yo me equivoco no importa me doy cuenta porque hago varias cosas para comprobar que me he equivocado y voy pensando que me equivoco vale ya lo corregiré y al final me sale bien como casi todo lo que hago menos 9 0 menos 8 muy bien entonces yo para terminar me hago una tabla tosula donde pongo parte de los puntos de corte que me van a ayudar a dibujarla pongo la x del vértice y los puntos que están alrededor del vértice x vértice menos 1 x vértice más 1 x vértice más 2 x vértice menos 2 entonces en este caso como el vértice es menos 1 yo pongo el vértice aquí y pongo puntos y pongo puntos que están alrededor el 0 el menos 2 el 1 el menos 3 y el 2 y el menos 4 ni lo voy a poner porque sé que me dan 0 lo calculaba antes entonces para menos 1 hemos dicho que vale menos 9 ¿no? para 0 vale menos 8 y para ahorrarme trabajo para menos 2 también tiene que valer menos 8 para 1 para 1 vale menos 5 para menos 3 también tiene que valer menos 5 y me hago 1 2 3 4 5 6 7 8 9 menos 1 menos 9 menos 2 0 menos 8 1 menos 5 2 0 entonces pasa por el menos 4 0 y por el 2 0 el vértice es el menos 1 menos 9 pasa por el 0 menos 8 por el menos 2 menos 8 por el menos 3 menos 5 y yo tengo dibujo a mi parábola ¿cómo te ha quedado? ¿frío?